Good morning, children. How do you feel? Hope to see you soon. I miss you a lot. Today, we're gonna make an art craft. We're gonna make a craft? Because we have art and craft. Tenemos plástica manualidades. Ok, but first of all, what day is it today? Today is Monday, Tuesday, Wednesday, 23. We say 23rd of September, 2020. We are in autumn and we are very happy today because we are going to work together. Are you ready to start? Yes! Ok, today we're gonna make a pop-up cake with some beautiful messages inside it. A surprising card. Una tarjeta sorpresa, con forma de tarta, gigante, y que dentro tiene unos mensajes bonitos. ¿Por qué vamos a hacer esta tarjeta? Porque he pensado que sería una buena idea. Bueno, pues durante estos días que habéis estado o que estáis en casa, he pensado que es una buena idea que tengamos en nuestro cuarto unos mensajes bonitos que nos hayan escrito un compañero de nuestra clase y que lo podamos tener pues en nuestra pared para que cada vez que estemos solos o que nos sintamos tristes y desanimados podamos leer alguno de estos mensajes que ahora os diré cuáles pueden ser y nos sintamos alegres y acompañados porque os echamos mucho de menos. Esperamos que volváis pronto. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vale. Os he enviado, debajo de este vídeo, tenéis un PDF con esta fotocopia que sería de cake, but empty, vacía, with how many floors? One, two, three, four, five, six floors, ¿ok? The floors are to write your beautiful messages. I'm going to explain you now. Ok, so if you have this, keep it with you here on your table. What else do you need? ¿Qué más necesitáis? Do you need a pencil? Do you need markers? And you need crayons. Great. Now we are ready to start. But first of all, we have to think. So let's think. Vamos a pensar. Primero de todo, antes de ponernos a hacer nada. What beautiful messages would you like to receive from one of your friends? ¿Qué mensaje bonito me gustaría a mí recibir por parte de un amigo si yo me siento if I feel sad or I need some beautiful words just to cheer me up? Si me siento triste o si necesito algunas palabras para animarme. ¿Qué mensajes bonitos me gustaría recibir a mí? A ver, vamos a pensar. A mí se me han ocurrido algunos. En inglés y en Spanish. Por ejemplo, smile. Sonríe. O Don't worry. You are making good. You are doing it. No, no te preocupes. Lo estás haciendo bien. O Don't give up. No te rindas. Yes, you can. Tú puedes. Estoy aquí. I'm here. Eres mi amigo. Eres un superhéroe. Me han dicho hoy algunos de clase. En inglés, en inglés. You are amazing. Que significa eres fantástico. O keep calm. Tranquilo. Todo pasará. Keep calm. También mandar un beso. Kisses. O hacks. Se le puede poner en uno de estos pisos. ¿Vale? Entonces, con toda esa recopilación de mensajes bonitos que se os han ocurrido. We are going to use the pencil to write three messages in English and three in Spanish. So you have to choose. Hay que, tenéis que escoger. Tres mensajes en castellano y tres en inglés. Y los vais escribiendo uno en cada filita. ¿Vale? Mira, los voy a enseñar en línea. I'm going to show you my surprising card. But I brought all the messages in English. ¿Ok? Yo los he escrito todos en inglés. ¿Vale? Serían tres en inglés y tres en castellano. Pues I brought a smile. You are amazing. I love you. Keep calm. Don't give up. No te rindas. Hacks and kisses. ¿Ok? So first of all, number one. Write your beautiful messages for one of your friends here. ¿Ok? Tenéis que escribir los seis mensajes. Vamos, dale al pausa y a escribirlos. Let's go. ¿Qué tal os han quedado? Seguro que genial. Les van a encantar. Two. ¿Qué nos toca ahora? With your pencil, you have to decorate this part of your cake. ¿Ok? You can draw wherever you want. Ahora nos toca decorar la parte de arriba de nuestra tarta. Podéis dibujar lo que queráis, teniendo en cuenta que va a ser para uno de nuestros compañeros. Tiene que ser algo que le pueda gustar. Más a él que a vosotros. ¿Vale? Intentamos no hacer cositas de fútbol. Vamos a variar un poquito, ¿vale? Qué cosas nos gustan. Qué dibujitos podemos hacer. This is my example. I draw a rainbow. A happy sun. And two clouds. Podéis dibujar un montón de cosas más, ¿eh? Corazones. Cosas que os hagan estar contentos. Lollipops. Piruletas. ¿Vale? Whatever you want. Vamos, a por ello. Let's draw with your pencil. Three. Now it's time to use the markers. Los rotos. ¿Para qué son? Vale. We are gonna use markers to trace the letters of my messages. Para trazar las letras, para repasar las letras de mis mensajes, para que se vean bien. You can use the color that you want. You can use the color that you want, ¿ok? Lo mismo. I can trace the lines of my drawing. ¿Vale? ¿Vale? Puedo también repasar las líneas del dibujo que he hecho arriba. Once you have used markers to trace the letters, como ya habéis usado morrotuladores para las letras, ahora si coloreáis el fondo de cada piso, se van a seguir viendo perfectamente los mensajes. You can use different colors for the different floors, just like me. Do it beautiful, remember. I know that you can. Sé que podéis hacerlo precioso. Venga, vamos a colorear. Tranquilos y despacio, ¿ok? So relax, do it slowly. Le damos al pausa y a por ello. Let's color. ¿Tenéis ya? Great. Now we're gonna fold our paper, our piece of paper, ¿ok? So let's pay attention. Great. So first of all, voy a poner la cámara hacia abajo, ¿vale? Para que veáis cómo vamos a doblar el papel, nuestra tarta, ¿vale? Nuestra tarjeta. Okay. First of all, fold it in half. Doblamos por la mitad. Fold it in half. And we have to align the corners on both sides at the top. Okay. And just fold right here. You put the corners on the top right here and you press. Okay. Okay. Now you have this. With the cake inside. Now you have to doblar otra vez, ¿vale? Os tenéis que doblar por la mitad del folio. Muy bien. Y ahora una vez más, ¿ok? I'm gonna open up this flap, this flap, ¿ok? Voy a levantar esta solapa que es la de los ojos y la boca de la tarta, ¿vale? So, open up this flap right here and fold it right back down to the center. Y la doblo hacia el centro, así para atrás, to the center, ¿ok? And that's it. Press with your fingers. And that's all. It's nice and easy. So, when you're done, you're gonna have this car. ¿La veis? Mirar de perfil. Si tengo el folio así, doblo por la mitad la parte de los ojos. Lo doblo y lo vuelvo a doblar hacia la mitad. ¿Ok? Now, ¿ahora qué nos quedaría? Una vez que ya está, once you have color, everything, on the other side, write your name, ¿ok? So, I'm gonna write my name, Leticia. Ok, I wrote Leti. You can use markers. Podéis repasarlo con rotulador, ¿vale? Una vez, perdón, que ya habéis escrito el nombre, ya está hecho. Y quiero que me la traigáis a clase, ¿vale? Cuando volváis al cole. Para poder meterlas en un sobrecito, y meterlas al buzón de las sonrisas. ¿Ok? Venga, os espero en el cole. ¡Vamos! ¡Mua! I send you a big, big, big high. See you soon. Bye-bye. ¡Adiós!